Voy a darle, ah, pa' que sienta el, ah, y de nuevo, ah, mmm Ella quiere más, yo le doy más, muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá, ella quiere que la casuda Ella quiere, ah, mmm, voy a darle, ah, pa' que sienta el, ah, mmm, y de nuevo, ah, mmm Yo sé muy bien lo que quiere y lo que busca, venga conmigo, quiero ver la que se busca Moviéndose de una manera sensual, como si me estás haciendo chiqui chiqui bam bam Vamos mamita, muévelo como tú quieras, que no me importa si se vuelve una fiera Lo que más quiero es que tú me hagas decir, esta noche yo soy tuyo hasta que me derretí Ya quiere más, ah, 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 ah